Música Niveles, dos niveles discotecas y ya tenemos, estamos en el área del tercer nivel, la terraza que es sushi restaurante Tú que más puedes decirle a las personas que no conocen Gaia para motivar la visita Bueno, yo pienso que casi todo el mundo tiene que conocer Gaia porque Gaia ya tiene nueve años de aquí, de noche, de fiesta y de bonche Y que vamos cada año inventando un poco y siendo siempre, siempre el sitio de moda con una clientela de nivel Contarles, siempre Sergio está renovando, cambiando nombre, se mantiene el edificio como Gaia pero cambiando nombre Música 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 Buenas noches, Joel, bienvenido a Las Terrenas Hola, encantado y estoy sorprendido por lo que está pasando aquí de verdad ¿Es la primera vez que vienes a Las Terrenas a trabajar o a cuántas veces? Tenía, tenía mucho, bueno venía hace diez años, fue la última vez que vino a trabajar, o sea que tenía mucho tiempo Esto ha cambiado completamente Realmente es mucho el cambio, esta vez estás trabajando pero me imagino que también tienes el tiempo de disfrutar De conocer que te ha parecido lo nuevo diez años después Espectacular y he visto que el pueblo ha crecido bastante, que hay de todo Yo me sorprendí cuando llegué, vi de todo y de verdad que las playas son hermosas, estoy enamorado ¿En qué te has entretenido? ¿Qué actividades has realizado? ¿Lugares que has visitado? ¿Que te hayan enamorado? Al igual que la playa He andado casi toda la costa de playa en un four wheel con mi hija, viendo, no he tenido tiempo de conocer más allá Porque estoy trabajando pero lo de la playa es lo que más me ha impresionado Podemos contar entonces con tu visita constantemente, o sea ya conociste, ya estás trabajando Pero luego que vuelvas otros fines de semana a disfrutar más y conocer mejor Te voy a decir algo que no le he dicho a nadie, voy a comprar una casa aquí Porque estoy enamorado de verdad Señores, ya saben los terreneros se van a encontrar con Joel frecuentemente, las féminas solo admirarte No, que prueben, no importa Conten, lo dijo Joel Joel, quiero que como dominicano, aunque tenías mucho sin venir, pero que incites, que invites a las personas a visitar más la terrenia A conocer al turismo también de nosotros los dominicanos, no solo los extranjeros Bueno, invitar a todo el mundo que venga, haga turismo interno Porque la terrenia es un lugar espectacular para descansar, para hacer deportes extremos Y para pasarla bien con toda la familia Venga Bueno, te agradezco mucho, sé que estás trabajando, pero yo dije que era hora de cambiar los papeles De entrevistar hacia ti, muchísimas gracias, de verdad, muy simpático, un placer ¡Muy bien! Amigos de Enjoy y de Dominican Life, hemos llegado a la lamentable parte final de lo que ha sido Semana Santa en las terrenas Como ven, el bonche aún sigue, pero nosotros vamos a detenernos hasta aquí porque hay que dejarlos descansar, no por mí claramente Recuerden que estaremos siempre llevándoles nuevo contenido y muchísimas cosas que hacer y formas de divertirse para guiarles Esto ha sido todo, esto ha sido una excelente Semana Santa en las terrenas, como han podido ver Con mil, múltiples opciones de cosas que pueden hacer Muchísimas gracias por estar ahí y recuerda que debes decirme tú cómo te diviertes ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video